Muy buenas a todos, soy Rusidio y os traigo otro gameplay de Resident Evil 4 Remake para Xbox Series X Este es el primer vídeo que hago sin estar en directo Así que, pues nada, chicos, hoy se va a ver en 4K, hoy se va a ver en calidad suprema, hiper mega cósmica Así que vamos allá, vamos a seguir, creo que es el capítulo 6 el que toca del juego y el que toca del gameplay Me he subido un poquito el brillo, para que lo veáis mejor Ada Wong Por desgracia no lo tengo conmigo Y deberías agradecerme El trabajo que he hecho Me atraparon, pero voy a esconderlo justo antes de eso Perdona El trato era sacarte de aquí cuando me dieras el lámpar No hay lámpar, no hay protección, Luis ¿Qué precisa con los detalles, Eida? Muy bien Iré a por él, ¿qué te parece? Y hay algo más que necesito conseguir Bueno Aquí Nido Tengo malas noticias, Condor 1 Con este tiempo, el helicóptero no puede llegar ¿Aguantarás hasta que se despeje? Negativo, muy peligroso Nos iremos y buscaremos un lugar seguro Lo siento Ojalá pudiera ayudar más No te preocupes Volveremos nadando si hace falta Condor 1, corto Vamos ¿Qué? ¿Qué me va a pasar? Por ahora Concentrémonos en salir de aquí Por ahora nada Vale Joder, me tengo que... A lo mejor con esto voy a llegar Pero vamos Estamos jodidísimos de todo De vida De armas De todo Solo está lloviendo O sea, tampoco es para que te pongas así Digo yo Me han matado creo que solo una vez Ah, mira Aquí va a estar el... Bueno Creo Oh, balas de escopeta No me lo puedo creer Sí Ahí está nuestro amigo El... El este A ver Munición de rifle Perfecto Vamos por aquí Aquí hay unas cajitas Pólvora Munición de pistola Tengo artículos nuevos en stock Las 12 brillantes Como por ejemplo la del sol Ah O sea que durante el día no lo... Vamos a ver Tengo por aquí alguna que otra rareza forastero Pipa antigua Puedo hender la pipa antigua Tus tesoros no te servirán de mucho en la tumba No tengo para insertar a ningún lado Así que... Bien A ver Repara tus cuchillos de vez en cuando Son la línea que separa la vida de la muerte ¿Por qué no pruebas una nueva arma forastero? Podría salvarte la vida Esa de ahí incluye una escoba, ¿sabes? Para recoger los pedazos de tu objetivo Me han dado una escopeta nueva Había que comprarla Había que comprarla Y vender Vendo la... La antigua Mira que me da ganadartos Y ahora ¿Verdad? Nuestra artesanía no es para menos Bueno ¿Qué puedo hacer por ti? Pues creo que ya está Porque... No sé si esta llave la voy a necesitar No No te servirán mucho en la tumba Que no te maten Vale Creo que he hecho bien Creo que he hecho bien Yo pienso No, a lo mejor no Pero yo pienso que he hecho bien Tengo una escopeta nueva Bastante mejor que la que tenía antes Esa semi-automática Se me cae el moquillo ¡Epa! ¿Qué es esto? ¿Y esto? Ahora en directa El mismo Lo voy a convertir en el área Joder O sea Que la parte Bueno ¿Sabes lo bueno? Esto es lo bueno Tenemos compañía No te pares Pero en silencio ¿Entendido? Vale Lo Intentaré No te mueres Bueno Coño Pasemos al plan B No dejan de venir No dejan de venir Vamos a lo menos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Pero y pa' qué? ¿Para qué? ¡Para nada! Mira hierba, hierbecita tengo Vamos a tomarnos la hierba Quedamos hiper mega jodidos Sí, pero primero voy a subir por aquí Por si... Mira, por si hay aquí Un cofresito Que me dé un diamante amarillo Para venderlo Mira, más hierbecita Moneditas, granadas Muchas granadas, ¿eh? Muchas granadas Eh, eh, muchas granadas Bueno Veo que no soy el único Que se come los cepos Esos No soy el único Bien Uh, balas de escopeta, tío Est..." 18 이즈 50 30 30 Pe där 21 22 Ya 21 20 21 23 20 Qué raro Que no haya nadie Por aquí Quita, hombre Toma ya El cali de fuego he encontrado Si balas me dan No voy a ser yo Que me queje Que no me dan bala No puede ser Qué silencio Sí Muchísimo silencio Demasiado Para mi gusto Demasiado Hace falta algo Hace falta una manivela O algo No podés No podés Podés Detrás tuya A dormir No nos ha visto Podéis correr, pero no os podéis esconder Ya está Pues si lo sabías Perfil bajo Perfil bajo Que luego se lía parda Y no tengo No tengo nada de vida Hostias Pero puedo Hacer más cartuchos de escopeta Hostias, hasta 8 Más cartuchos de escopeta No me lo puedo creer I don't believe it I don't believe it Ay Ay coño Una amarilla Una planta amarilla Que guay Para combinarla Con la que tengo aquí Y ya está Vámonos Bueno, va a llegar un momento en el que nos van a descubrir Eso lo sabéis, ¿no? No se oculta Esta mujer, ¿no? Que bien Entra ahí Entra ahí, coño A ver si se va a liar Vale No Espera aquí Bien Hostias Por aquí no puedo subir luego Voy a ir así Porque No lo veo Voy a bajar por aquí También Un spray Puff Me están dando muchas cosas Cuando te dan tantas cosas Malo Mira Hostias Hostias ¿Qué cojones? Genial Venga 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 Sí, 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 sí Justamente Lo siento No sabía que era nuestro Lo siento, señoras No tengo tiempo para esto Hostias No, 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 no Hostia, macho Sí, claro Con el cuchillo Pero si me tienen Entre la espalda y la pared Pues eso Bueno Ya que estamos aquí Pues vamos a recoger Todo lo que hay Sí Quizás tendría que salir corriendo Se puede poner el modo foto A ver Ah, no Sí, saltar cinemática Que ya lo hemos visto Lo siento Lo siento, señoras No tengo tiempo para esto Ahí va eso Respiro Hostia, que viene maje Y por aquí Y por aquí Y por aquí Dispara Coño Ahí Ahora la tengo Quiero salir de aquí Quita Coño Que tan hostia Bueno Que tan hostia Que tan hostia Bueno, encima un gilipollas tirándome cosas ¡Ustia! Creo que esa mujer no se puede matar fíjate que es lo que pienso y es lo que creo que esa mujer se puede matar una, pero la otra no es lo que creo yo es lo que me estoy temiendo lo siento señoras, no tengo tiempo para esto ostia, no se fue ostia lo siento eh, lo shit no ha sido fácil ahí sube ah, lo siento ahí va eso su puta madre chaval la ostia que me ha dado por la otra ni se ha inmutado podría acabar con todo oye ah, pues si ah, pues si ahí va eso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a acabar con todos Pues al final No está tan mal Le he acuchillado por la espalda Bien No está mal Pólvora ¿Cuánto tenemos de pólvora? 8 de pólvora No puedo hacer balas de escopeta No está mal ¡Perfecto! Perfecto, perfecto ¿Estás herida? No, estoy bien Supongo Te defiendes bien No será la primera vez que huyes de pervertidos Eres malísimo ligando Malísimo ¿Puedo pasar por aquí? Mira Se ve yo que aquí abajo había algo Moneditas Y pólvora Al cuchillito Vamos a una bomba cegadora Bala de escopeta Bala de escopeta Perfecto Escopeta esta me da la vida Pólvora Pólvora Mira Joder La cantidad de muertos que hay aquí No No A correr A correr Asli Corre 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 Tu ignora Por aquí, por aquí, por aquí Por poco Si Bueno, pues nada Escucha Solo te quiere a ti Si lo vemos otra vez, corre Yo haré mi trabajo Como debes ser, tío Eres un máquina Granadas Balas De todo Gracias a Diosito Por darme Todas estas armas de fuego Se acabó Se acabó el descanso, supongo Si Claro, claro que se acabó Una buena selección en oferta A ver Vendo esto, vendo esto Espera, espera, espera Antes de vender Se puede incrustar movidas Mira, tengo para Incrustar tres Ah no, pero solo valen estas Entonces Entonces no me vale Bueno Pues vendemos Esta, esta, esta Esta, esta y ya Vale Te lo compro a buen precio Dinero en el bolsillo O tu vida Preparar Voy a subir el este La durabilidad También Cadencia Empezamos a tener una idea general De tus gustos Amigo Vuelve cuando quieras Bueno, veinte partidas guardadas Sigamos Está la, la mujer un poco Cansada Yo voy cojeando Una hierba roja Que la puedo combinar Con esto Perfecto Vale, ahora bajaremos Ahora bajaremos No, bajamos ya No me digas que tengo que Abandona esta lucha fútil Entrega tu cuerpo A la voluntad De nuestro dios Eres un misionero Terrible Oh, todopoderoso Dame fuerzas Para aplastar a tus enemigos Hijo de puta Asni, corre Vale Hasta luego Derecho Te agradezco tu regalo ¿Quieres jugar sucio? Juguemos sucio Debería haberlo imaginado Derrótale, vale Me lo ha dejado claro Important En el No le voy Vale 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 T approximately Año No Muy Perfecto Loит A ver, vamos a tomarnos esto. ¡Hostia! Es la misma sangre, ¿por qué te resistes? Tu huelga. ¿Qué cojones? Supongo que se acabó el flamenco. Hostias, 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 tu cuidado. Cuidado que me revienta. ¿Qué tal esto? No. 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 Que queda sin opciones Cuidado Joder No Voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir Iba a morir Iba a morir Sí Cuando me de este aturdido Sí, con cuchillo No me jodas, tío ¿En serio? ¿Desde aquí? Bueno La verdad es que no es tan No es tan complicado A ver Voy a ir con la pistola Sí Lo primero que hay que hacer es subir Imaginable No 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 está siendo mi mejor partida Lo primero que hacer es subir 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 Supongo que se acabó el flamenco Joder Si Vale Si No hay mejor cosa No hay mejor cosa No hay mejor cosa Ostias A ver No puedo, tío No puedo ¿Qué me estoy queriendo? Es que me estoy quemando Ay, coño, que por aquí se puede subir No se podía subir Me ha matado, ¿no? Sí Ah, no, no me ha matado No me ha matado, pero como si me hubiera matado Complicado Complicado, complicado Este señor me tiene un poquito Lo que viene siendo las gónadas Pues eso Sí, sí, sí Yo tengo cuidado Yo tengo cuidado Vale Joder, ¿ya? Ya me ha pegado, tío ¡Ole! Y ahora me sube Supongo que se acabó el flamenco El flamenco ha dicho, ¿eh? Ojo Ojo, cuidado Que se acabó el flamenco No, no, no Eh, ¿cómo se te ocurre predicar con eso? Vale Creo que hay que darle Hay una especie de inmunidad Cuando subo a las escaleras Que está todo guapa Que está todo guapa Fuejo salado Fuejo salado Expia Toma esto Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Yo subo otra vez Yo subo otra vez Se le ha caído Se le ha caído un ojo León León Corre Esto se viene abajo Espera que tengo que coger el ojo Saluda, Dios de mi parte Y ya está No está tan mal, ¿eh? Hasta guay Me voy a curar un poco, ¿no? Porque creo que Tiene que estar bien Uno curarse No voy a convertirme en una de ellos No voy a dejar que eso pase Lo prometo Oye, ¿por aquí? Es que no sé si hay que ir por aquí No Vale Pero al final de ese puente Hay algo Vale Pero al final de ese puente hay algo No Como ese puente es el del otro lado El castillito Pues Muy bien Me acuerdo que el castillito No es que sea la parte final Pero sí Transcurra ahora casi todo en el castillo Que está pasando Por la que Pues que la hemos liado Al menos no podrán seguirnos Vamos Pues mira Muy bien Porque aquí podemos dejar De jugar Que podemos dejar el gameplay Así que chicos Muchas gracias por verlo Y nos vemos en el próximo Adiós